¿Qué onda gente? Bien, eh... J-Paul vs. Anderson Silva Hay que tomarla como esa la pelea Como un show, y lo fue Lo fue desde el principio hasta el final Tuvimos a Anderson Silva Eh... Moviéndose como una araña Tuvimos el knockdown de J-Paul Tuvimos una pelea entretenida Que te tenía expectante Porque vos sabías Que J-Paul podía noquear En cualquier momento A Anderson Y al revés Estabas con la sensación de que Anderson Silva También podía hacerlo Así que Fue una pelea muy linda de principio a fin Y... No sé, o sea, el nivel boxístico De... De J-Paul no es de campeón No es de campeón de boxeo Pero es un... Un nivel Que ha mejorado Desde su primer pelea Que vimos Hasta ahora Y... Y tiene poder En las manos Yo creo que no se animó A soltar Antes Porque si él soltaba Una mano fuerte En el quinto round Eh... Se modificaban las cosas Igual Anderson Es muy difícil de enganchar Así que... Por eso digo Una pelea Interesante Y entretenida Desde el principio Hasta el final Por esto que digo Tuvimos de todo Tuvimos Movimientos interesantes Eh... La arena Estaba Vuelta loca Con la pelea Tuvimos Las dos peleas anteriores La... Anterior a J-Paul El chico ganó Por... Por... Nocau en el primer round Que fue un nocau tremendo Porque no se podía las patas El... El... El contringante Y... La anterior fue Uriah Hall Eh... Que... Contra... Un jugador de la NFL Que no lo pudo nockear Fue a los cuatro rounds Y ganó Con una decisión media rara Ganó Pero ganó Con una decisión media rara Y... Y en los papeles Varios La... Lo veíamos perdiendo Creo que él se veía perdiendo Fue lo que fue hacer Trató de llamar a J-Paul Pero bueno Si él Hubiese noqueado Tal vez tenía esa chance De pelear contra J-Paul O sea Uriah Hall Dio Así que Quedó Quedó en la nada Uriah Hall Eh... Garrón por él Pero bueno Más allá de eso Tuvimos esa pelea Muy aburrida Después El chico que entró Vestido de Minion Y que noqueó Y que fue una locura Ese knockout Y eso Calentó La pelea principal Que fue Desde el principio A fin Muy entretenida Y... Y vos estabas Dudando Desde el primer momento En un golpe De cualquiera De los dos A pesar de que Anderson No tiene el mismo poder Hace mucho tiempo Eh... Te puede sacar una mano En cualquier momento Él puede sacar un golpe Y... Y nos... Nos calla todo el mundo No lo pudo hacer Eh... Jake Paul Fue muy bien Enrolado Rehidratado Muy bien Estaba más grande Que Anderson Así que Todo esto Le jugó en contra Para llegar A... Eh... Tirar O... O... O buscar Otras... Otras alternativas Pero bueno Repito Hay que tomarla Como lo que es Una pelea Que es un show Una pelea Que es entretenida De ver Y... Eh... Nada Seguramente vamos a tener Más noticias Porque Jake Paul Ya llamó A Nate Diaz Y... Lo más probable Es que se haga Debería hacerse En 185 Pero Nate Es más flaco Eh... Debería empezar A ganar más masa muscular No se lo veía tan grande Se lo veía similar Al último A la última pelea Aunque el normal Debe caminar En 190 Así que vamos a ver Vamos a ver Que... Que... Pasa con esa pelea Que quedó ahí Dando vueltas Repito Un show Fue una pelea Entretenida Y... Nada más De veros por aquí O... So we think Stop the stoppage Stop the stoppage Tomás... Ho... Trabajo más Vivo